Humanos de todos mis, humanos de mi programa, les doy, les mando un mensaje, mensaje a todo el internet, para les informarles que, que el momento casi llega, el único problema es que, necesito la ciencia para curarme bien, mírenme bien. Estoy a punto de, estoy a punto de pasar una nueva, si la ciencia me ayuda, necesito que me ayuden, por favor ayúdenme, mando este mensaje para, a todo el internet, para les informarles que el momento llegará, algunos científicos, necesito que me ayuden a experimentarme con ADN, aumente mi ADN, para volverme una bestia real, escuché que hay, que una amenaza en el cielo, está llegando, yo puedo, yo puedo detenerlos, si me ayudan, con la ciencia, y experimentaciones conmigo, me van a, ayudarme a salvar, me, yo puedo salvar, a ustedes, de la amenaza que llegará del deshielo, por favor, ayúdenme, antes que sea, demasiado tarde, soy Juan Crossman, y envío este mensaje, hasta nunca.